Venga, vamos a hacer un regulatorio rápido de HTTP, porque si no entendemos HTTP, nos cuesta mucho hacer un API REST, ¿vale? A ver, pensar que en un HTTP tenemos lo que es una petición y una respuesta. Y aquí lo más importante, ¿qué necesitamos en la petición? Vale, tenemos lo que llamamos una URI, ¿vale? Que vamos a montar la petición. Y ves que tenemos lo que es el nombre del servidor, aquí tendríamos el puerto, dos puntos el puerto, luego aquí tendríamos el nombre que yo voy a llamar como el del recurso, de cada recurso tiene un conjunto de points, ¿vale? Aquí tendría el deadpoint, aquí vendríamos un identificador de endpoint, por ejemplo, quiero acceder al usuario 23, al 48, ¿veis? Le podemos poner un pad que tiene valores que suelen utilizarse como identificadores, ¿vale? Luego viene el interrogante, que es opcional, evidentemente. Luego aquí tendríamos los parámetros unidos por el last person. Esto es una URI, ¿vale? Entonces, este es el puerto, el deadpoint, este es lo que llamamos variable del pad y los parámetros. Además de esto, ¿qué tenemos? Un método que hay que decirle obligatoriamente. Es decir, si hacemos un get, un post, un put, ¿qué método queremos ejecutar? Hay otros también, ¿vale? En el HTTP. Además, podemos o no mandarle algo en el cuerpo de la petición, ¿vale? Entonces, hay cosas que no son compatibles, por ejemplo, un método get, creo que no puedes mandar nada en el cuerpo, ¿vale? Y bueno, pues, y esto es una petición, una URI con valores en el propio pad y que pueden llevar o no parámetros. Un método y parámetros en la cabecera. Esto sí que puedes hacerlo, meterlos o no, ¿vale? Y un cuerpo. Haces la petición y él me da una respuesta. ¿Qué tiene la respuesta? Tienes en el encabezado, te va a decir el estado de la respuesta, es decir, cómo ha ido las cosas, si son informativas, si son correctas, si son redirecciones, da errores, errores internos, te puede devolver o no parámetros en la cabecera, ¿vale? Y te puede o devolver o no un cuerpo. ¿Vale? Y dice, vale. Ahora, ¿qué tenemos? De todos los métodos que tenemos HTTP, cuando hacemos una PIRES, lo que ha hecho es una interpretación concreta de estos métodos. Es decir, dice, vale, no queremos cambiar este lenguaje, lo que vamos a hacer es cambiar la interpretación. Dice, vale, yo voy a utilizar el método para crear, método POST. Podéis haber apostado por cualquier otro, pero se ha decidido que una PIRES apuesta para crear un POST. Es una decisión, encima, simplemente filosófica. Para leer, un método GET. Para actualizar, un método PUT o PAT, dependiendo si actualizo un elemento de forma completa o lo que hago es una especie de actualización atómica de varias cosas. O una actualización parcial, pero que sea atómica. ¿Vale? Y para borrado, hemos apostado por este nombre. ¿Vale? Dentro de lo que había posibilidades, se ha buscado lo más coherente que el que lo hizo lo consideró como coherente. ¿Vale? Y aquí tenemos, recordad, URIs adecuadas. Por ejemplo, yo a un método GET, ¿el método GET alteraríamos la base de datos? En principio, no. Y que te devuelve una respuesta que dónde va? En el cuerpo. Lo que devuelva, que puede ser una colección o un valor, lo que tú decidas. ¿Vale? Y recordad que los recursos van en plural y dentro de cada recurso, ¿vale? ¿Cómo es esto? ¿Esto qué es? Una variable del PATH que se llama. Porque esto es, dame el usuario, y aquí le pondríamos un numerito, pues el usuario 214, el usuario 243, o un código hash no predecible. ¿Lo veis? Entonces, normalmente se ponen así, llaves y de llaves representa que esto es una variable. Y como ejemplo teníamos este. Dame el 666. ¿Vale? Y aquí tenemos ejemplos concretos de cómo sería, por ejemplo, una búsqueda y tal. ¿Qué dijimos? Que los recursos que son sustantivos. Pues blogs, usuarios, los recursos siempre son sustantivos. La jerarquía que representaba algo dentro del anterior. Es decir, si tú pones, por ejemplo, blogs barra id barra artículos, ¿qué significa? ¿Qué es? De todos los blogs quiero uno concreto que tiene este identificador. Y de ese identificador solo quiero un atributo que contiene que es el artículo. Y del artículo, que puede tener a lo mejor un blog, puede tener varios artículos, solo quiero un artículo. Y de ese artículo solo quiero un campo, que es el resumen. ¿Lo veis? Vale. Y aquí te dice tal. ¿Qué ocurre? Que para hacer búsquedas tenemos un problema porque la búsqueda es una acción. Dice, pero si los recursos son sustantivos todo el rato, dice, bueno, pues se hace una excepción. Dice, bueno, pues muchas veces apuesta por esta palabra, que es search. Esto no es un sustantivo, es una acción, pero es una excepción para hacer queries. Entonces es, búscame, y aquí ponemos la condición de búsqueda. ¿Vale? O, esto es una búsqueda sobre proyectos. Podemos hacer búsquedas sobre todo mi repositorio, sobre todo mi base de datos, lo que tú quieras, ¿no? Esto es opcional, lo que tú quieras poner. Vale. Entonces, antes de hacer una API REST, vamos a ver cómo lo vamos a probar. Es muy importante probarlo. Todo API REST hay que probarlo. Entonces, para probarlo, nos vamos a basar en una clase de Spring, que es esta, el web test client, el cliente de testeo de la API REST. ¿Vale? Es una clase. ¿Qué ocurre? Que él me va a configurar muchas cosas de forma automática. Me va a solucionar problemas. Primero, habrá que meter estas cinco anotaciones a cada test de integración. Evidentemente, a los test de la API REST le vamos a llamar test de integración. ¿Vale? Y le ponemos cinco anotaciones. ¿Qué ocurre? Que veis que esto es tedioso, ¿no? ¿Lo veis? Es tedioso. Cada vez que voy a hacer un test de integración, cinco anotaciones, es tedioso. ¿Qué hemos hecho? Un alias. Este es mi alias. API TEST CONFIG. Si ponéis esta anotación y nada más, es lo mismo que poner estas cinco anotaciones. Así ya tenemos todos el test de la misma manera. Tenemos el mismo contexto de trabajo. ¿Vale? Entonces, esto me lo va a inyectar preparado. Porque claro, para probar un API REST, ¿qué tiene que hacer Spring? Montarme el API REST. Lo tiene que montar y una vez montado, tiene que empezar a atacarle a ver si funciona bien. Y claro, hay que montarlo. ¿Y en qué puerto lo va a montar? En algún puerto lo tiene que montar. ¿Qué vamos a hacer? Que yo utilizo este que me lo inyecta Spring para que me lo dé configurado. Spring lo monta en Locahost y le asigna un puerto. Y todo esto lo automatiza. Y ya a mí me da un cliente que ya tiene configurado el puerto y dónde está montado. Para que lo encontremos. ¿Vale? Entonces, me quita mucho ruido de la cabeza. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí os he puesto un ejemplo genérico de cómo hacer una llamada. Fijaros, es... Es posible que yo mande un DTO en la petición. Pues me creo mi DTO en la llamada. Vale. Y ahora empiezo. Y es posible que la llamada me devuelva un DTO. Y aquí tengo el DTO de la respuesta. ¿Veis cómo va, no? Creo mi DTO que... Es posible, digo, porque no siempre mandas DTOs y no siempre devuelven DTOs. Pero he puesto lo más completo para que lo utilicéis como plantilla para hacer una prueba. Un API REST. Entonces, bueno, pues aquí hago. Hago la llamada. Que este valor me lo inyecta Spring. Y aquí tendría la dependencia para que esto funcione. ¿Vale? Dice, primero, si quiero meter en cabecera OutBasic. ¿Sabéis lo que es OutBasic? ¿Vale? Me lo da hecho. Y se pone así. Le ponemos este método. Este filtro. Ponemos este nombre. Y le pongo usuario y contraseña. Y ya Spring lo va a codificar a OutBasic para que esto se mande bien al servidor. ¿Vale? Normalmente esto no lo vais a hacer. Pero si necesitáis, se puede poner. Siguiente. Llamaríamos al método. El que tú tengas. Put, pat, el que fuera. ¿Vale? Siguiente. Si no tenemos parámetros en la URL, recordad que son los parámetros en la URL, ¿no? Entonces, haríamos una llamada de este tipo. Y es... Llamo a mi pad, que es administradores, eco y un identificador. ¿Vale? A lo que fuera. Entonces, lo haríamos así. Pero si tú tienes una variable, por ejemplo, ¿Ves que aquí pone usuarios barri d? Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí le vas a poner, por ejemplo, este es el de identificador, barri d. ¿No? Y dices, ya. Entonces, pero lo que quieres es un valor numérico que se hace en la petición. Te se pone tal cual lo pones con llaves id y aquí le pones una coma y él como... Lo llamas como expandir. ¿Cómo resules esta variable? Y quiero que lo mandes con la variable 999. ¿Lo veis? ¿Vale? Si queréis meter parámetros en la URL, tenemos que hacerlo un poquito más complicado. En lugar de esta opción que es más sencilla, habría que utilizar esta de aquí. ¿Qué es? Vale. Lo hago por la función lambda. Llamo al .uri y él te pasa un builder. Y con el builder me pongo a montarlo. Y vale. Monto el path, monto la query para, que puedo meter uno o varios parámetros, lo que tú quieras. Pues pones .query para, .query para y meto los yo quiero. Y al final dices construyete y cuando le dices que construyete le pasas si aquí tienes a una variable su valor. En este caso dices, oye, mira, esta variable tiene 999. Si no, le pasamos el build este vacío. ¿Vale? Tenéis dos alternativas. Luego, ¿Es posible que quieras meter algo en el cuerpo? Pues le opción, vale, pues .body y lo meto este de tío en el cuerpo, que es el que he construido aquí arriba. ¿Es posible que quieras meter cosas en cabecera? Pues le ponemos en .header y lo meto en cabecera. O .header y lo meto en cabecera. Lo que tú quieras. Este, por ejemplo, para meter una piquei. ¿Vale? Luego ya dices, hazme la llamada. ¿Y veis este change? Lo he puesto como en rojo muy marcado. Esto sería preparar la petición. ¿Lo veis? Preparo la petición. Y realmente, entonces, ¿qué has hecho con el put? Meter en cabecera el método put. No he hecho la llamada. Lo he metido en cabecera. O te lo mete este cliente. Y luego dices, vale, ahora hago la llamada. Y ahora que tengo la respuesta. ¿Lo veis? Es, preparo petición, hago la llamada y aquí tengo la respuesta. Y dices, vale, ¿lo normal qué es? O lo normal, no siempre, pero lo normal es, vale, espero que no me dé error en la llamada. Por lo tanto es, espero que devuelvas un estado de que todo es ok. Que no ha habido errores en la llamada. Y si esperas cosas, vale, espero que en el cuerpo me devuelvas esto. Un DTO. Y dices, vale, y ahora lo recupero. Pues venga, recupero el cuerpo. Y ahora hago assert a ver si el DTO que me ha devuelto contiene lo que yo me esperaba. Y puedes hacer uno o varios assert. ¿Vale? Esta sería una llamada genérica. A partir de ahí, la mayoría es mucho más sencilla porque esta tiene todo que nunca vais a poner todo. ¿Vale? Y es muy fácil hacer una llamada. ¿Eh? ¿Qué tiene pinta de esto? ¿Qué es esto? ¿Qué tiene pinta? Actualmente. Mirad el patrón. ¿De qué tiene pinta? Un builder. El builder ya lo vais a encontrar por todas partes. Todos los frameworks están llenos de builder. ¿Por qué? Porque te ayudan a montar las cosas. De una manera muy fácil. ¿Vale? Es un builder más complicado que vimos nosotros, pero al final es un builder. ¿Lo veis? Y repito, como pone estas cinco anotaciones era un poco tedioso, yo os he quedado he dado un alias. Entonces, este alias lo veis, api-test-config, es para cualquier integración para probar un api-rest. Te lo ponéis, solamente este arroba, api-test-config, y ya está. Es equivalente a estos cinco. Aquí. ¿Vale? Entonces, claro, ahora hay que tener claro lo que yo mando en HTTP. Entonces, vale, ¿cómo entonces se hace un api-rest? Y vais a ver que es casi más sencillo hacerlo que probarlo. Probarlo es un poco locura, pero hacerlo es hacer un pispas, ¿eh? Entonces, tengo que tener un recurso, que es una clase Java, normal y corriente, y que le hago por esta anotación. Esto es un api-rest. Por lo tanto, le pongo la anotación de rest-controller. Vale. Le tendrás que decir sobre qué URI respondes. ¿No? Sobre qué URI vas a responder. Y entonces le pones aquí requestMapping y una URI sobre qué va a responder. Por ejemplo, barra-admins. Entonces, cualquier cosa de barra-admins va a responder esta clase, este objeto. ¿Lo veis? Vale. Ahora, ¿qué hago? Cuando hago un método, lo tengo que asociar a un método concreto, pero este método de Java, ¿qué es? El método get, ¿el post o cuál es? Que bueno, pues esto es un get, esto es un post, esto es un put, esto es un patch, esto es un delete. ¿Lo veis? Y se pone simplemente arroba-get. Es posible que tengas un path parcial. Es decir, dentro de admins puede ser barra-admins, barra-id, por ejemplo, ¿no? Pues aquí le pondríamos este es putMapping y entre paréntesis llave-id-lave. Porque es un path parcial respecto al genérico. ¿Lo veis cómo va? Va bajando. ¿Vale? Y ya está. Con eso tengo. ¿Que quieres devolver un DTO en el cuerpo? Le pones dos puntos y devuelves un DTO. Y si esto se mete y se mete en el cuerpo, ¿qué lo hace? Pues spin por detrás. Yo devuelvo objetos Java y esto se traduce en un JSON que va en el cuerpo de la respuesta. Pero yo eso no lo veo, ¿eh? Yo el JSON no lo veo por ningún sitio. ¿Vale? ¿Lo veis? Entonces, ¿qué son los DTOs? DTOs son clase Java normal y corriente con un constructor sin parámetros y getters and setters obligatoriamente. DTOs debería cumplir estos tres requisitos. Constructor sin parámetros y getters and setters y nada más. Y aquí tiene un atributo y para mí estos son los DTOs. ¡Solo! ¡Solo! Si es posible que un atributo contenga null suele ser un poco absurdo en un JSON meter un null. ¿Lo veis? Es absurdo. Entonces, ¿qué le solemos poner? Esta notación que es que no me incluya los null en el JSON. Y le dices arroba JSON include y me pones este valor. Entonces, significa que a ningún atributo que pueda tener null lo meta en el JSON para que no meta datos que no tienen sentido. Que ocupa espacio sin necesidad. ¿Lo veis? Igual que hace MongoDB. MongoDB no guarda los null y yo en JSON no devuelvo null. ¿Vale? Entonces, si entendemos una llamada entendemos las anotaciones. Es decir, ¿esto qué es? pues este tiene asociado esta notación. Esto es una variable del path. Entonces, si quiero recuperar este valor, ¿cómo lo recupero? Como una variable de path. ¿Vale? Si quiero recuperar este valor, ves que aquí es q igual a un valor. Sort igual a un valor. ¿Lo veis? Si quiero recuperar el contenido de q, ¿cómo se hace? A través de esta anotación. Request para. Si quiero recuperar este sort, ¿cómo se hace? A través de esta anotación. Arroba request para. ¿Vale? Si quiero recuperar el cuerpo de la llamada, es request body. Y si quiere recuperar la cabecera a través de esta anotación. Request header. Aquí no va cabecera. Esto va oculto en la llamada. Recuperar cabecera es más extraño. ¿Por qué? Porque yo que voy a meter en la cabecera. Por ejemplo, en la piquei lo meto en cabecera. En logueo de outbasic lo meto en cabecera. Pero vosotros no vais a meter nada en cabecera. Tu llamada lo meterás o en la url o en el pad. ¿Lo veis? O en el cuerpo. Pero en cabecera es raro que lo tengáis que meter. Va a ser raro que recuperéis cosas de la cabecera vosotros. ¿Lo veis cómo funciona? Entonces, es muy sencillo. Vamos a verlo en código. Porque la verdad que he visto el código se entiende bastante bien. Por ejemplo, el primero que es este de aquí. El recurso. Fijaros. Este es un recurso. ¿Yo qué tengo? Digo, vale. Es un res control. Por lo tanto, es un api res. Correcto. ¿Qué le doy? Una ruta de respuesta global a toda la clase. Entonces, la clase, ¿veis que la pongo aquí? Barra means. ¿Lo veis? Entonces, para no liarme, le meto aquí un blanquito y dice, vale, este es el recurso genérico de toda la clase y este es el recurso local de los métodos. Entonces, vale, por ejemplo, este. Fijaros. Es, le he estado. Como estamos jugando, dice, vale, le he estado. ¿Qué le hago? Responde al método get. ¿Y esto qué es? Un path parcial. Por lo tanto, ¿cómo respondes aquí? Es, barra means, barra state. Porque el parcial se junta con el general. ¿Vale? Evidentemente, podríamos hacerlo así. He puesto un ejemplo tonto para que lo veáis. Podrías devolver directamente un string que contiene JSON. Nunca lo haremos así, ¿eh? Pero por poder, podríamos. ¿Vale? Lo normal es que yo devolveré un DTO. ¿Vale? Este, por ejemplo. Este simplemente, pues, leo un poco, es algo sencillo. Devolver un string y funciona. Y ya está. Este de aquí, ¿qué hacemos? Este lo que hace es un eco de los parámetros. Hace un eco de los parámetros. Y fijaros, lo que yo le paso es parámetros que le paso. Parámetros en la cabecera, parámetros del path y parámetros de la query, de la URL. Yo cojo los parámetros y lo devuelvo en el cuerpo. Como si fuera un JSON. ¿Lo veis? Estoy jugando, ¿eh? Son ejemplos absurdos de jugueteo de gramática. Entonces, ¿cómo se ha recuperado un parámetro? Y lo veis. Pongo aquí el nombre en la anotación arroba header. Me recupera este parámetro y lo he... Y entonces digo, vale, ¿cómo se llama el parámetro? Si yo le he llamado token, lo normal es que se llame token. ¿No? Entonces, aquí le pondríamos el nombre lo recuperas, que se llama token. ¿Qué ocurre? Que veis que esto es redundante. ¿Lo veis? Si tu atributo se llama igual, esto lo podemos quitar y dejarlo así, que es mejor. Sería lo más fácil. Si se llama igual, dice, vale, ¿qué va a hacer él? Te busca un parámetro llamado token en cabecera y veis que por defecto no es obligatorio. No es obligatorio que tú lo mandes. Si no lo pones, es obligatorio. Por ejemplo, este parámetro. Aquí. Id. ¿He puesto que sea opcional? No. Por lo tanto, si no está, Spring rebota un error que te dice mala petición. ¿Vale? Te lo rebota Spring. No llega ni a ejecutarse mi método, ¿eh? ¿Vale? Entonces, puedes hacer que los parámetros por defecto son obligatorios y si quieres que sean opcionales, le pones requerido igual a falso es opcional, otra forma de hacerlo es poniéndole un valor por defecto que es este de aquí. En este caso, el parámetro ese es opcional y encima tiene un valor por defecto si no viene. ¿Vale? Y ves que se recupera muy fácil. Y ahora, tú trabajas con ellos como... ¿Cómo trabajas con ellos? Como parámetros de tu método normal y corriente. ¿Vale? Por ejemplo, este hace un eco del body, del cuerpo. ¿Qué haces? Recuperas el cuerpo. Ves que pongo arroba request body y que recupero un DTO que es una clase. Él cogerá el JSON y te monta el DTO y te lo da. Yo una vez montado, dices, vale, ¿y ahora quiero devolver un DTO? Pues tal cual. Return un objeto y un DTO y él lo convierte en JSON y lo escupe de la vuelta. ¿Qué es lo que normalmente vamos a hacer nosotros? Es escupir DTOs. ¿Vale? Aquí, lo que hace este es devuelve una lista de string. Dice, vale, y funciona. Le pones lista de string y te vuelve una lista de string. O devuelves una lista de DTOs, le pones lista de DTOs y te vuelve una lista de DTOs todo hecho en JSON. ¿Vale? Y, por ejemplo, este sería un actualizar. Digo, vale, actualizar. Me pasan la ID que quiero actualizar, el elemento que quiero actualizar y me lo pasan como variable del path. Yo coge la ID, ¿qué haría? Lo buscaría en base de datos, me pasarían el DTO que queremos actualizar, yo cojo el DTO, después de recuperar de base de datos, actualizo lo que me digan, lo guardo en base de datos y lo devuelvo. ¿Lo veis? ¿Vale? Y simplemente aquí lo que haces simplemente es lo cojo, lo altero y lo devuelvo. ¿Veis cómo va? Y ahora me queda la segunda parte que es cómo funcionaría el test. Y aquí os he dejado el test. Vale. El test. Bueno, si quisierais ver el JSON, si lo queréis ver, yo nunca lo utilizo, esto, ¿vale? Simplemente es hago una llamada, recupero un string que te va a devolver el JSON, realmente. Va a coger lo que te devuelva, que es un JSON que va en el cuerpo y te lo da. Y tú, si lo imprimes, vas a ver cuando lo imprimas es JSON. ¿Vale? Pero nosotros no lo haremos así. ¿Qué hacemos aquí? Empezamos a hacer test. Por ejemplo, aquí, el test de echo del body. Yo que hago es me envoto un DTO. Hago la llamada, meto opos, meto la URI, le meto el cuerpo, le hago la llamada y ahora espero un OK, recupero el DTO y lo recupero aquí. Perdón, aquí la respuesta. Y ahora comparo los dos a ver si son iguales. Si son iguales, que el eco lo ha hecho bien. ¿Vale? ¿Lo veis? Por ejemplo, un Array, ¿cómo lo recuperaríamos? Fijaros que hay varias maneras, ¿eh? Una es esta. Si a mí me devuelven una lista de string, yo lo podría recuperar así, como un Array.class, porque realmente lo que viaja es JSON y una lista en JSON es una colección. Te lo puedo recuperar como un Array. O lo puedo recuperar como una lista, que es este ejemplo. Entonces hay que hacer aquí espero una lista de DTOs. Y aquí es espero un Array de DTOs o espero lo que sea. Y ahí tengo, el cliente decide cómo recuperarlo. Y luego ya, aún he recuperado, lo puedo procesar. ¿Vale? Actualizar, por ejemplo aquí. Voy a hacer un T de actualizar. Que un DTO, o sea, acordaros que actualizar que hacía, me cambiaba este 666 por el valor que yo le pongo aquí. ¿Os acordáis? Es decir, actualizar cogía que tú le pasabas un identificador en la parte de la variable, lo coge y le hace un set al DTO y lo devuelve. ¿Vale? Entonces aquí dice, vale, yo monto un DTO, me monto a la URI, ¿con qué valor? Con 999. A continuación, meto el DTO en el cuerpo, hago la llamada, me devuelve, que es ok, y aquí espero un DTO y ahora comparo el DTO a ver si el DTO contiene 999. Yo estoy probando que si me ha hecho bien como es actualización. Aquí fuera. ¿Vale? Venga, pues, vamos a, primero, descansar y a la vuelta tenéis que conseguir montarme por lo menos los dos primeros recursos. ¿Vale? El primero y el segundo. ¿Vale? Por lo menos estos dos. ¿Vale? 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 ¿Vale?